Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Pues bueno, aquí estoy una vez más con esta actividad que voy a realizar para la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi nombre es Sonia Patricia Varela López y bueno, voy a compartir con ustedes pantalla de esta actividad que realizamos para la materia de tecnología y conservación de alimentos. Me apoyé de una presentación de PowerPoint para poder platicar con ustedes un poquito más acerca de esta actividad que nos encargó nuestra docente de nuestra materia. Ok, ahorita en la actualidad estamos viendo una clase en donde estamos aprendiendo los métodos de conservación de alimentos y en esta clase teníamos que seleccionar algún tipo de metodología para la conservación de algunos productos y yo escogí un método que es el método de conservación por medio de calor y voy a platicar un poquito acerca de lo que es la esterilización en alimentos enlatados. Ok, brevemente quiero poner en contexto por qué es importante la conservación de los alimentos y bueno, les voy a leer un poquito acerca de lo que encontré en la literatura y pues bueno, mezclado con un poquito de mi propio vocabulario. Ok, fíjense bien, los métodos de conservación de alimentos pueden ser determinantes a la hora de reducir el desperdicio de forma significativa, lo cual contribuye a la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Además, son invaluables en tiempos de crisis, por ejemplo, en situaciones como las que estamos viviendo actualmente, como la cuarentena o la pandemia. Es imprescindible tener en casa comida de calidad en perfectas condiciones de frescura y sabor. Los avances tecnológicos son determinantes para el desarrollo de sociedades en diversos ámbitos. En este trabajo de investigación analizaremos distintos métodos de conservación de alimentos que la gran mayoría ya conocemos, que existen desde años atrás, pero también veremos de forma superficial los métodos de conservación de alimentos que poseen tecnología muy útil en el campo de la tecnología. Perdón, me perdí. En el campo de la tecnología, el desarrollo sostenible en el sector agroindustrial, buscando siempre métodos de alta eficacia y siempre velando por mantener la integridad de los alimentos. Ok, este es un breve resumen de por qué es importante la conservación de alimentos. Aquí en esta introducción, yo realmente lo que hice fue utilizar la misma introducción que utilicé en mi trabajo de investigación. Sí que es verdad, existen diferentes métodos de conservación de alimentos, entre ellos están los métodos en frío, los métodos en calor, los métodos de ultracongelación, que entran dentro de los métodos de frío, pero yo ahorita me voy a enfocar en lo que es el método de esterilización de productos enlatados, que viene siendo parte de toda esta cadena de métodos que conocemos en la actualidad, que ya anteriormente les mencioné. Recicle, digamos, mi introducción. El método que yo voy a platicarles, pues una vez más, es el método de esterilización, particularmente enfocado en productos enlatados o en frascados, o como lo quieran llamar. Ok, ¿en qué consiste este método? Dice así, el autor es el proceso mediante el cual los alimentos llenados y cerrados herméticamente en botes u otro tipo de envases similares, se someten a tratamiento térmico a alta temperatura durante el tiempo suficiente para reducir la población de microorganismos y reducir el riesgo de desarrollo de toxinas por fermentación durante el almacenamiento a temperatura ambiente. Y luego vamos a ver nosotros ahí una imagen de un autoclave, así se llama, que son estas máquinas industriales que se utilizan ya para esterilizar productos que ya están sellados. Se meten en esta autoclave, se les asigna una cierta temperatura dependiendo la acidez del alimento, ya sea una temperatura, ya sea un tiempo, y luego ya se saca el producto y se enfría para ya llevarse hacia el espacio donde se va a resguardar, en tanto se va a la tienda y se va a vender el producto. Ok, dice así, los alimentos enlatados se dividen en las categorías de baja acidez y alta acidez. Se consideran de baja acidez aquellos con un pH superior a 3.5, mientras que los de alta acidez son aquellos con un pH igual o menor a 3.5. Los microorganismos altamente termoresistentes se reproducen con menos facilidad en los alimentos ácidos y un tratamiento térmico de 79 grados centígrados es suficiente para prevenir la fermentación durante el tiempo de almacenamiento. Algunos alimentos de baja acidez con un pH inferior a 4 pueden conservarse sin esterilización mediante aditivos ácidos, alimentos acidificados. Es decir, no todos los alimentos van a requerir de este proceso de esterilización. Va a haber algunos que solamente se les va a agregar un cierto aditivo alimentario y con eso va a ser suficiente. Ok, ahí estamos viendo una vez más el proceso de esterilización. Como se pueden dar cuenta, pues ya en esta otra maquinita, supongo que esta debe ser la máquina de enfriamiento. Ya una vez que ya pasaron por la autoclave, donde se esterilizan las latas o se esterilizan los frascos, para luego después enfriarse y luego ya después se sacan toda esta cantidad de latas, frascos, etcétera. Se disponen al almacenaje o hacia el sitio hacia donde se vayan a llevar y luego hacia los supermercados o tiendas y demás. Dice así, los autoclaves y los esterilizadores a presión se utilizan tanto para la esterilización como para procesos de pasteurización de alimentos. El autoclave es un recipiente metálico hermético cilíndrico como el que vemos en la fotografía, vertical u horizontal preparado para trabajar con presión interna. La presión es necesaria para poder trabajar a más de 100 grados centígrados utilizando vapor de agua como medio de calefacción. Si lo ponemos así como para poderlo tratar de entender, aquellas que ya son mamás y que tienen bebitos y que conocen de estas maquinitas de esterilización caseras, hagan de cuenta que un autoclave hace algo bastante similar a lo que hace el esterilizador de biberones. Si se lleva este vapor de agua y se somete a cierta temperatura y de esa manera es que se esterilizan los productos. Dice así, la industria alimentaria se utilizan varias esterilizaciones de conservas y alimentos enlatados cuyas características requieren un tratamiento por encima de los 100 grados centígrados. Ok, y luego ahí estamos viendo esta máquina que se llama autoclave, que si nosotros la vemos, pues viene la imagen, no podemos saber la escala a menos de que veamos a una persona parada a un lado de él, pero son máquinas industriales y son muy, muy grandes porque se meten muchos productos dentro. Dice, el tratamiento térmico de los alimentos se lleva a cabo, voy a mover la ventana porque no veo, para la destrucción o reducción de microorganismos. Estos microorganismos son susceptibles de producir toxinas en fermentación. Una reducción exitosa de estos microorganismos puede extender la vida útil del alimento cerrado a numerosos meses e incluso años. En la industria alimentaria se utilizan para la esterilización de conservas y alimentos enlatados cuyas características requieren un tratamiento por encima de los 100 grados centígrados. Creo que esta diapositiva la estoy repitiendo, pero no importa porque en la diapositiva podemos nosotros observar lo que es la imagen de otra autoclave, pero enorme, está enorme y es enorme porque dentro de ella se ponen nuevamente toda la cantidad de latas que le quepan y bueno, pasan por este proceso de esterilización por medio de vapor en donde se somete a una temperatura muy elevada, posterior se saca, posterior se enfría y bueno, ya gracias a este tratamiento es que nosotros podemos disfrutar de productos enlatados que si bien nos van a durar meses, nos pueden durar incluso años y nos pueden garantizar pues una época de supervivencia bastante interesante en caso de que se requiera, esperamos que no. Y luego vamos a tener este diagrama general de enlatados que dice, bueno, primero vamos a platicar un poquito acerca de la información que nos maneja el autor, dice, es un método de preservación donde un alimento se envasa, se esteriliza mediante la aplicación de calor, esto es muy repetitivo porque yo sé que ya se los había comentado, pero para que se nos quede, en combinación con el pH, actividad del agua u otros agentes químicos. El envase es herméticamente sellado, mantiene la esterilidad del alimento. Los envases pueden ser contenedores de metal, vidrio, plástico, bolsas laminadas, cajas de cartón, etc. Y aquí nos menciona algunos materiales que se pueden esterilizar con alimento en su interior y esto es bien interesante porque pues si bien es cierto nosotros aquí en casa podemos caseramente esterilizar un biberón pues por más ganas este otro tipo de materiales, ¿ok? Y luego vemos este diagrama de los enlatados en particular, cómo es que se procesan estos enlatados y lo vamos a tener en primero la recepción de la materia prima, en este caso vamos a suponer que sean chiles, por ejemplo, luego se lavan los chiles, escaldado, pues supongo que en caso de que se requiera quitar piel, alguna cuestión ahí adicional que haya que retirar se hace. Este, esto va en conjunción con el acondicionamiento que era lo que les comentaba anteriormente. Se preparan en combinación con otros ingredientes, por ejemplo, no sé, se me ocurre que a lo mejor le puedan agregar vinagre o pues así, el envasado, se pone en el envase, se cierra completamente con sus tapas y luego pasa hacia lo que es el proceso esterilizado con las autoclaves. Luego se enfría, se etiqueta, se codifica, se emplaya y se empaqueta y se lleva hacia las tiendas o al almacenamiento. Y bueno, ¿qué efectos pueden, qué efectos negativos pudiera tener este proceso de conservación sobre sus propiedades nutricionales y organolépticas? Bueno, a nivel organoléptico ya sabemos nosotros que este proceso de esterilización lo que hace es eliminar todos esos microorganismos que no queremos en ese alimento. O sea, nos asegura que ya no va a haber microorganismos en ese alimento y luego como va sellado completamente y herméticamente, este alimento ya no va a necesitar refrigeración ni refrigeración ni congelación. Ahora, ¿qué efecto negativo puede tener en el alimento? Que si no se pone en la temperatura adecuada y se excede del tiempo que requiere el alimento, pues sí puede perder sus propiedades nutricionales, ¿verdad? Dice, un alimento sometido a sobre esterilización puede presentar daños físicos, pérdida de valor nutritivo y defectos de calidad en los atributos sensoriales. Entonces, ¿esto va a ser un poquito difícil que suceda? O sea, puede ser que sí suceda, pero ya sería como en empresas que a lo mejor no tengan la experiencia o que no tengan el personal calificado para operar las máquinas autoclaves. Va a estar muy difícil porque en esta investigación que yo estuve realizando, chicos, la verdad de las cosas es que las máquinas ya vienen, o sea, ya tú te metes a una empresa que vende máquinas para hacer este trabajo de esterilización. Y ya te dice, dependiendo de lo que tú quieras esterilizar, o sea, dependiendo del producto que tú vayas a manejar, es la máquina que ellos te venden. Entonces, estas máquinas ya están calibradas en tiempo, calibradas en temperatura, para que ya la persona que la va a operar no batalle mucho. Es la gran ventaja de la tecnología alimentaria que existe hoy en día. Pero bueno, eso es lo que sí puede suceder. Conclusiones de esta investigación. Vamos a tener que este tipo de alimentos que se enlatan bajo este proceso de esterilización tienen seguridad microbiológica gracias al tratamiento térmico que eliminan los organismos. Vamos a obtener productos con buenas propiedades sensoriales. Vamos a ahorrar en el consumo de energía reducidos bajo los costos de empaque. Y el proceso de esterilización y pasteurización puede optimizarse para lograr una calidad del producto mediante la elección correcta de las condiciones del tratamiento térmico. Y eso me regresa hacia el punto anterior que les había comentado. Que gracias a la industria alimentaria y la constante búsqueda de mejorar la calidad nutricional de los alimentos, pues se han creado maquinarias y equipos que realmente ya están calibradas en ese sentido, en tiempo, temperatura, para que el personal que opera estas maquinarias, pues no batalle, ¿verdad? Digámoslo que, pues sí va a tener que llevar un curso de cómo manejar estas máquinas, pero va a estar muy difícil que la falla esté en la maquinaria. Más bien, a lo mejor puede ser una falla de la operación del autoclave, pero no tanto de que la máquina venga mal calibrada y demás. Finalmente, los enlatados son muy seguros debido a su método de conservación. Gracias a la esterilización y enlatado, comentamos con alimentos nutritivos y estériles. El tratamiento permite una amplia durabilidad de los alimentos, una amplia variedad de productos a conservar. Y pues bueno, me consta los atunes, los chiles en vinagre, el tomate, el elote, los garbanzos, las lentejas, los frijoles. Bueno, hay una infinidad de alimentos que se conservan por medio de los enlatados. Dice que los alimentos no requieren refrigeración. Esto es totalmente cierto. Dice que el envase de acero es completamente reciclable y que el alimento está listo para consumirse. Imagínense que ustedes llevan una latita y van a ir a un viaje muy largo. Y pues bueno, ya nada más abren su latita y se consumen el alimento. Y saben que es limpio, que es inocuo, que pueden fácilmente comerlo con toda la confianza del mundo porque son alimentos esterilizados. Y pues bueno, finalmente vamos a tener la bibliografía. Yo les agradezco muchísimo sus atenciones. Mi nombre es Sonia Patricia Marona López y esta es una presentación para la Universidad Abierta y a Distancia de México para la materia de tecnología y calidad alimentaria. Tengan un bonito día. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!